Música Como municipio estamos muy contentos, muy conformes por el inicio del desarrollo de la obra de reposición de veredas de calle Nahuelco, precisamente entre las calles Urrutia y Almagro. Un nuevo proyecto que se viene a sumar a la inmensa cantidad de metros lineales que se han ejecutado durante estos dos periodos de nuestro alcalde Jorge Rivera en reposición de veredas de distintos sectores. Al mismo tiempo, anunciar que efectivamente seguiremos en la senda de estos proyectos porque hay muchos sectores y lugares donde los dirigentes sociales, donde los propios vecinos nos han manifestado que no están en buen estado las veredas. Por ello, nuestro equipo técnico de proyectos está haciendo primero un levantamiento, pero también, por supuesto, postulando a todas las instancias para poder seguir reponiendo veredas en los distintos sectores de la comuna de Purén. Hacer un llamado a nuestros vecinos y vecinas, especialmente de las calles que están siendo intervenidas, que efectivamente tengan los debidos resguardos al salir de sus viviendas, porque, insisto, hay una empresa ejecutando esta obra, por ello no queremos que haya ningún accidente, algún problema de algún vecino o algún adulto o adulta mayor que vaya a tropezar.